Bueno, bien, nos encontramos aquí en la escuela de Kennelly, en la ciudad de Hartford, donde en esta tarde nos encontramos que Edwin ha venido a votar y se ve que dice yo voté hoy, no quiero que sea por quien votó, porque el voto es secreto. Edwin, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes Omar, estamos aquí y en este noticiero a las 6, sepan que todavía quedan dos horas hasta las 8 de la noche, así que para votar, y es importante que el voto latino se sienta. Nosotros elegimos un presidente hace dos años atrás y la gente quiere cambio, que el presidente haga cambio, pero tenemos que ayudar al presidente, porque hay que elegir gente que apoye una agenda de cambio. Hasta el momento, mucho del Congreso y mucho del Senado Federal no ha apoyado el cambio, así que nosotros tenemos que ayudar a elegir personas que apoyen el cambio. Estamos, pues, soltando al público a que salga y de su apoyo el candidato que sea de su preferencia. Que salgan a votar porque es necesario el voto hispano. Definitivamente, tenemos que ser contados, que eso es lo que es esencial, lo que es importante, lo que se traduce en un desarrollo, un envolvimiento, un estímulo, un incremento en la participación del hispano en el proceso político de la nación. ¿Por qué tú vienes a ejercer el voto en el día de hoy? Eso es un derecho que tenemos, es algo bien importante y especialmente nosotros, los latinos, la minoría, somos muchos. Si nos unimos, hacemos una gran mayoría y no nos quedaremos en minoría. Yo les exhorto a que salgan de sus casas hoy y miren, es un día bonito. Y queremos cambio, necesitamos cambios ahora mismo con la reforma de migración, con la reforma de salud. Pero si nosotros no nos levantamos y vamos a dar el voto, no nos podemos quejar después. Es un privilegio el venir a votar. Mire, vamos a ejercerlo, salgan de sus casas, toquenle a la puerta a su vecino, llame a su familiar por teléfono y venga a votar. Porque es una oportunidad que tenemos y es el momento ahora. Hoy, hoy, el 2 de noviembre, es la oportunidad de dejarnos de quejar y venir a votar. Porque si nosotros votamos, podemos hacer la diferencia. Porque no somos una minoría, somos una mayoría, pero no lo sabemos aprovechar. Bueno, bien, aquí nos encontramos con Ángel Morales, también trabajando fuertemente en estas elecciones. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, señor Omar. Tranquilo, aquí, esperando los votantes que vengan a votar, han venido bastantes personas en el día de hoy. ¿De qué hora estás aquí, Ángel? De aproximadamente como las 7 y media de la mañana. ¿Cuántas personas más o menos usted cree que han venido? Por mi lado, izquierdo en esta área acá, han pasado aproximadamente como 75, casi 100 personas ya. ¿Cuántos más o menos votan en este recinto aquí de la Escuela de las Banderas? Mil, dos mil, más o menos. Mayormente, en las primarias vienen aproximadamente, yo diría 600, 700, pero en las generales vienen más de mil personas. Lo más importante aquí es que el pueblo latino salga a votar. Hay muchos escaños en juego. Por eso, los latinos, como tú acabas bien de expresar, van a ser decisivos a la hora del conteo de los votos. Así que todavía faltan varias horas. Ahora mismo son las 1 y 20 de la tarde. Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche se puede votar. Salga a votar latino, puertorriqueño, peruano, colombiano, dominicano. Usted que puede votar, ejérce ese derecho. Es un privilegio el votar. So, voten, porque hoy es el día en que hay que salir a votar. Tu voto es tu voz.